muy buenas a todos gente como están estamos aquí en kasha go fishing un nuevo vídeo una nueva aventura estamos con ferna y cómo estamos como estamos todo bien vamos arriba impecable lugar le estamos mostrando un nuevo lugar gente que estamos probando en el día de hoy está recién amaneciendo un poco nublado como ustedes pueden ver ahí le costó amanecer bastante y estamos haciendo un recorrido acá estamos con la eco ya prendida ustedes pueden ver ahí marca un metro 40 acá hay algo de actividad y vamos a arrancar la jornada estamos súper contentos estamos estrenando indumentaria que nos mandó la gente aventurero suy tenemos nuestro pantalón king este es de secado rápido con protección v está espectacular y hoy estamos arrancando con nuestras zapatillas náuticas estamos pronto pronto mejor imposible estamos súper súper preparados y nada arrancamos con todo y nos vamos a pescar vamos a remar un poco a ver cómo nos va en el día de hoy estamos con fede que viene hoy a pescar con nosotros pronto qué lugar no presionante la verdad que sí así muerde gotito aún ahora qué suerte encontramos una máquina para sacar arena muy antigua por lo que se ve allá está fede inspeccionando la vamos a seguir acá la rocha se divide en dos vamos a agarrar para la derecha gente vamos a ver si tenemos suerte para este lado estamos tomando un buen matecito nos vamos a estirar esta fe pronto ve está el dragón caché tiene que salir vamos arriba acá nos instalamos preguntamos el mate y bueno vamos a ver si tenemos suerte hay fernas traes algo ya o no es algo trancado primera maniobra del día acá está fe de pobre va a tener que ir a sacarle el salvando salvando la mañana va a tener que ir sacándole el el remo ahí que es el perdón la caña que se trancó la primera emoción de la mañana ferna trancando ahora sale con algo ojalá ojalá vamos arriba a ver fernas agarrate bueno vamos a revisar viene 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 no te puedo creer bruto cabeza amarga cabecita amarga para arrancar la jornada con algo había que abrir con algo había que abrir por lo menos para entretener la barra ahí da bueno vamos arriba bueno gente acá pinchamos a ver show de cabeza amarga show de cabeza amarga otro cabecita amarga infaltable en los arroyitos estos con el agua me dejó sin nombre pasa el arma me dejó sin nombre dale Fede te toca estamos ahí estamos ahí bueno gente vamos a hacer una parada técnica en este lugarcito acá ahí Fernan está acomodando el kayak el cable penita nomás un poquito para arriba Fernan ahí está bien esto un poquito el suel pero bueno y miren que lindo que lindo lugarcito para parar hay un poco de hay un poco de idea de que han hecho campamento en este lugar miren como hay unos fuegones armados ahí allá también es un lindo lugar la verdad para armar un campamento pasar una noche está bueno así que nada parada técnica y seguimos gente vamos arriba estamos haciendo algo de bait acá con Fer probando con algunos señuelos casi llegando al lugar donde entramos así están remolcando una balsa creo Fede venía ahí atrás tuvimos unos toques unos doraditos que están ahí los doraditos chicos pero están están así que bueno vamos a buscarlo buscarlo la vuelta es una zona con mucha mucha mugre ustedes pueden ver miren mucha mucha mugre mucha es mucha mugre miren esto acá así queda el señuelo mucha mucha mugre pero bueno estamos buscando la vuelta vamos arriba bueno miren la cantidad de mugre que tenemos acá enfrente es como remade en dulce de leche lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo así que bueno vamos a tratar de pasar acá impresionante buen tiro sí más vale acá vamos a pescar una rama gente una rama acá vamos a pescar acá mira qué brutalidad que tengo para esto todo se aprende todo se aprende en la viña vos sabés que yo calcule ¿no? claro bajo la caña bueno así terminamos la jornada estuvo difícil impecable impecable igual se pasó bien Fede ¿cómo pasaste? buenazo genial Fede pinchó unos doraditos ¿no? y una palometita ahí con señuelo espectacular para divertirse un rato vamos arriba gente así que bien bien Gracias.